Música Esto es muy importante, como se lo dije hace rato para ustedes, porque es una carrera, eso de subo es una carrera Entonces necesitan este tipo de triunfos, ¿estamos de acuerdo? Como se los dije hace rato también, si perdemos no pasa nada, con la cara en alto, faltan 90 minutos, ¿estamos de acuerdo? No se quieran comer el mundo, no quieran meter 4 o 5 goles antes de meter el primero, todo con calma niñas, hemos trabajado para llegar hasta aquí, nadie nos ha regalado nada Música 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 Acá venimos, a tomar nunca, acá venimos, acá venimos, ahora somos, 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 somos Música 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 ¡Adiós!